Recién compartíamos el reporte desde el hospital de quemados respecto de los heridos por la pirotecnia en esta noche buena y navidad. Vamos a ver lo que sucedía en el hospital Santa Lucía, hospital oftalmológico, donde señalaron que atendieron más pacientes que el año pasado. Inclusive dos nenes tuvieron que ser operados. Bueno, hasta ahora fueron atendidos en todo el día de ayer 34 pacientes, de los cuales 32 fueron ambulatorios, dos quirúrgicos que uno se derivó y uno lo vamos a operar ahora. En general estos 32 pacientes las heridas son leves y es importante recalcar que la mitad eran niños, menores de 15 años. La estadística siempre repite lo mismo y lo otro que se repite todos los años es que el porcentaje de más o menos 4 a 1 de mujeres y hombres. ¿En relación al año pasado y en cuanto a la cantidad? Siempre se mantiene, en 2012, 2013 más o menos tuvo este número. Importantísimo que no lo usen los chicos porque el potencial que tiene la pirotecnia, el potencial nocivo es altísimo. Y uno no se da cuenta de si los chicos meten la pirotecnia adentro de botellas, adentro de buzones, adentro de latas y eso es lo que produce unas esquirlas que son terribles para cualquier parte, no solo para los ojos. Hay dos o tres cosas que uno tiene que tener cuidado con los corchos, que es no morder los precintos de la sidra, destapar con un pañuelo y no hacer el fueguito de a ver quién se case y tirarlo para cualquier lado. Que no se use la pirotecnia en lugares cerrados. Parece increíble que hay gente que tira cañitas voladoras en plenas avenidas donde se te mete por el balcón. El año pasó hubo accidentes porque se metió una cañita voladora en un departamento y quemó la cortina y no había gente.